Me ha matado Me ha matado el caramierda Vale, ahora, a mutarse Tripulante, hay un imponitor entre nosotros Vale, soy tripulante, ¿vale? Se me ha puesto aquí Vale, dice arriba, administración, arreglar cableado, amanecer, no sé qué, no sé cuánto Limpiar el oxígeno Vale, yo soy este de aquí, ¿vale? De hecho, podemos movernos entre texto ¿Qué ha pasado? La 10, creo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? He visto el botón rojo Pablo, he visto todo, ¿eh? Pablo, he visto todo, ¿eh? He visto todo, que me pensaba que era eso Vale, vale, vale Dale a la kippe, ¿vale? Creo que puse dos, no lo sé Porque igual se ha... Ah, ¿quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? Vaya tela, tío ¿Me habéis expulsado? Ah, no, no, no Vale, tiene que ser mayoría No, tiene que ser mayoría Uh, vale Volvemos Bueno, ahora sí A ver que los parió Vale, use weapons download Ah, vale Este simplemente es de esperar Son diferentes misiones, ¿vale? Para hacer, lo he dicho En este caso solamente es esperar Otro tienes que como que hacer ahí Un poco de aim La verdad Vale, esta está completa Administración, subir datos 1 Vale, San está ahí quieto Vamos a por la otra misión Vale, esta es la del CO2 Perdón, la de... ¿Qué ha pasado? Oxígeno agotado en 29 Vale, vamos a hacer este Se acaba el oxígeno Vale, mira, tenemos que dejar así, ¿vale? Como limpiar esto No sé si es este, la metigo, ¿eh? Vale, no sé quién es el asesino Pero... Uy, vale, San... No sé si puede ser San Vale, acaba de hacerlo Vale Si en este caso dejamos que el oxígeno Obviamente, pues, se quite O llegue a cero Pues morimos todos, ¿vale? En este caso, me imagino que Ganar también el asesino El impostor ¿Esto qué es? Eh... Ah, vale Es para rellenarlo simplemente, ¿no? Vale, ¿era este? Sí, el almacén Vale Tengo que hacer Motor superior Recargar motores Esto lo... Ay, voy, va Vale, de que ir esa... No me fui mucho Electricidad Vale ¿Va, por otras? No, no, no ¿Qué ha pasado ahora? A ver, a ver ¡Ahí va! Ha muerto aquí Dejadla en la... Sí, sí, sí Te he pillado Te he pillado cogiendo la trampilla, bro Venga, venga Te he pillado Venga, a Will Venga, a Will Te he pillado la trampilla de la cafetería Y te he pillado metiéndote en la cafetería Escúchame Mira, hazme una cosa Si no es Will Si no es Will Si no es Will Votadme a mí Que soy yo Pero Hacedme cajo Vale Yo confío en Comino No, no Yo confío en Comino Yo confío en Comino Se va para el pozo a Will Comino es muy pro Wilhelm No, no Se va para el pozo a Will Venga Wilhelm ¿Qué es lo que... Tu defensa a Wilhelm Antes de que te ejecten en 13 segundos No, ya Es que ya O sea que eres culpable, ¿verdad? Venga, Will Venga, para el pozo a Will Si no podemos Hacer estar inocente Hasta luego Toma El asesino El asesino Tiene trampillas, ¿no? Si, tiene Claro Easy, easy Easy, easy Muy bien Vale Vale Vale, soy tripulante Vale ¿Wilhelm no se ha muteado? Oh En verdad Este juego te pone mucha intención Porque no te fías de nadie, ¿eh? Bueno, aquí abajo te pone Donde estamos lleno y tal Pero bueno, no pasa nada Vale, vamos a arreglar primero este Ah, este creo que... Ah ¿Qué fácil? ¿Ya está? Ah, pues, pues, easy Me han matado Me han matado el caramierda Lo peor que es que Hasta que nadie vea mi cuerpo De hecho, mira, va a ser para notar que lo ve, ¿vale? Para notar ahí mismo no me ve, ¿vale? Es un fantasma Vale Vale, han encontrado, me han encontrado un cuerpo Me he encontrado un cadáver ¿Qué ha pasado? Yo lo estoy dando, ¿eh, Timoteo? Me he encontrado un cadáver a la derecha ¿Alguien sabe quién estaba por la derecha del mapa? Yo, que he muerto Me he encontrado con Shafi ¿Con quién? Con Shafi, ¿no? Conmigo, conmigo, sí Yo tengo que decir que Wilhelm estaba conmigo De poner las alertas, ¿vale? Estaba por abajo haciendo misiones, así que... Cuando han matado a Caramelo Estaba como los porceros y estaba en la cafetería Bueno, Samo, Pablo, eso está claro Os amo, Pablo Yo estaba abajo haciendo misiones ¿Qué tenéis? Escúchame, no sé qué apuñada a nadie Estamos haciendo misiones Yo no lo tengo claro Es Sam, ¿vale? El que me ha matado es Sam A mi parte, yo voy a esquivar Pues... ¿Me ha acogido? ¡Sami, me ha acogido! ¡Venga, me ha acogido! ¡Uy, pero escuchadme! Parad, parad ¿Habéis visto lo rápido que han votado tanto Zan como Pablota? Sí, se han votado entre ellos ¡Vótame! 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 ¡Vótame como yo lo soy! Yo estaba por abajo haciendo misiones No, porque no te he visto Yo voy a esquipear porque no me la quiero jugar Si echamos a Inocente Es uno menos para nosotros Ya, porque no vota rápido ¡Ah! ¡Mira, mira! Se han votado entre ellos, la he gozario ¡Sí! 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 ¡No, ya! ¡No te monto! Perdón, muchas gracias a LeoHacker, ¿vale? Muchas gracias por estar en suscripción La verdad es que hoy, imparable Bueno, hoy siempre, ¿vale? Cada vez que viene, se nota tu presencia Yo sigo muerto, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora mismo, pues... ¡He morido, la verdad! ¡He morido! Vale, hemos ido Tenemos que arreglar nosotros también misiones, ¿vale? O sea, tenemos que hacer misiones Aunque parezca que no Pero hay que hacerlo Mira, esta está guay Esta es tan chula Es este rojo Hay que poner los cables del color que sea, ¿vale? Perdón Vale, creo que tengo que hacer solamente... Ah, cuatro es lo que tengo que hacer No sé exactamente por qué Pero es como... Estás muerto, finaliza tu tarea Ah, finaliza tu tarea para ganar Vale Vale, esto es de repetición Lo que salga aquí de izquierda Tengo que hacer a la derecha Titu Vale Titu Vale Titu Vale Vale, estaré completada Tengo que hacer yo las misiones por lo menos Vamos al otro lado De hecho, vamos a ver un ratito Ay, me van a ver a Sam Me van a ver a Sam Que es el asesino Ahí va La mata Han encontrado un cuervo La han matado ¿Qué ha pasado? Vale, chavales Ya tengo... No sé quién lo ha convocado Pero yo ya sé quién es Sí Porque Sam estaba conmigo Y si en la otra Era Osam o Pablo Yo me he cruzado con Pablo Yo me he cruzado con Pablo, eh Y he tirado He tirado por el sitio Donde venía Pablo Y yo no he encontrado Cada vez ninguno tampoco Eso es, escúchame Yo me he cruzado con él Y yo he ido a hacer una misión Kirisa lo ha hecho mal, eh Con Pablo no me acuerdo ¿Qué te vas a cruzar conmigo? Escúchame una cosa Tú no te has cruzado conmigo Yo te vi abajo Yo te vi abajo Una parte de abajo Ah, bueno, cierto, cierto Y después me cruzó con Kirsa No entiendo la teoría de Kirsa No, pues yo he ido al reactor Y he visto a Sam Y de hecho me he alejado Porque digo, este me mata Está muy guapo, esa risa, eh Pero de repente Habéis dicho cadáver ¿Yo? ¿Dónde está el cadáver? Yo no sé ¿Dónde está el cadáver? ¿Dónde está el cadáver tú, Pablo? Escúchame, escúchame Estás viendo las hojas, bro Como y no sabrás cuál es, tío No, porque había dos basureros Y yo me había ocupado de ellos Es Pablo Bueno, bótame Es Pablo Échame, échame si quieres Bótame Vale, yo creo que Kirsa está confundida Está muy confundida, Kirsa Y está hablando mucho Y está muy nervioso Ahí va Pues está hablando mucho Esos normales Digo una cosa Como no había Pablo Es que no me has echado a Pablo ¿Te das cuenta de lo que han dicho, no? Es que no me has echado a nadie, tío Venga Te digo, Kirsa Está jugando demasiado a la defensiva Pero en plan A cualquier cosa que pasa Pum, va a votar Muerte, destrucción No, no San va bastante bien Porque literalmente Kirsa está haciendo Una pedazo de estrategia Que te cagas Y no van coña, eh Kirsa está haciendo Está haciendo su trabajo Está votando a todo el mundo Y acusando a todo el mundo ¡Compañero! Yo lo que no voy a hacer Por ejemplo, en ese caso O al menos, eso cree, vale No acusar a cualquier persona Simplemente sin tener pruebas Porque Mira San lo que ha hecho Ha matado en la otra punta del mapa Se ha ido con la Con la rendija, vale Por la ¿Cómo se llama, tío? La La esto de ventilación Vale, vamos a ser capaz Así lo matan Mira, se ha ido Por la esto de ventilación Por el conducto de ventilación Y ha acabado en otra punta del mapa Y luego ha dicho Kirsa No, estaba Empezando a estar conmigo Así que si él no ha sido En plan, ¿cómo que no ha sido? ¿Por qué lo sabe, sabes? ¡Uy! Pero bueno Grande Melo ahí Muchísimas gracias por la suscripción Compañero Le he perdido a Pablo Ah, bueno Vamos a ir haciendo misiones Mientras Arreglo de eliminación Estas son fáciles Grande Esa suscripción ahí a tope Vamos a ver Esos dos besazos Crack ¿Crees que está por aquí? A nadie, ¿no? Ah, mira a Safi No puede ser Era el polletero O sea ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha muerto? No No, derrota Ah, ¿por qué hemos completado Los objetivos? Porque ha ganado él Gané yo Gané yo Ah, vale, vale Vale, vale No me enteraba Sí, sí Vale Mate a dos o tres Creo que fue Sí, me mató a mí Me quito a un pescuezo Ah, claro Por eso, vale Y Cris Fíjate Yo estaba diciendo Cris ha recibido una campaña A Sam Pero flipante Digo, no, no Pero claro Pero se ha ido Por conducta de ventilación Pobre Pablo, tío No, no, no No, no No, no, no